Ya tu novio me llamo, tranquilízate que te negué Yo contigo no me vi jamás, que ese chisme lo analice bien Que los quieren hacer terminar, le dije yo Y a ti te digo mi vida, no voy a adelantar el secreto Sabroso este amor a escondidas, callaíto me robo tus besos Callaíto, callaíto, un romance que huele a delito Ay callaíto, callaíto, yo me gozo este amor tan bonito Ay callaíto, callaíto, suavecito nadie no se ha visto Callaíto, callaíto, yo te hago lo que él no te hizo Ya sé por qué no lo dejas, ese mal te da de todo Te da casa, carro y beca, y el sabor lo pone roto Callaíto, callaíto, yo me hago lo que él no te hizo Callaíto, callaíto, yo me gozo este amor tan bonito Nooo Música 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 Callaíto, 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 un romance que huele a delito Ay callaíto, callaíto, yo te hago lo que él no te hizo No te vayas a preocupar, porque todo yo se lo negué Tramadito si quedó ese mal, que hasta ni yo le ayude a escoger Que contigo se quiere casa, me dijo a mí Y tú haces el paro de brava, la digna porque te ha ofendido Perfecta salió la cuartada, y tú callaíta conmigo Callaíto, callaíto, un romance que huele a delito Ay callaíto, callaíto, yo me gozo este amor tan bonito Ay callaíto, callaíto, suavecito nadie nos ha visto Callaíto, callaíto, yo me gozo este amor tan bonito Música Música